Vale, vamos a hacer un equipo con... y tengo que elegir jugadores de cada uno de los equipos que me vaya poniendo por aquí y tenemos que hacer un equipo, vale, del Barça, del Celtic y del Madrid, vale Vale chicos, he seleccionado a esto, Vinicius de extremo izquierdo, de extremo derecho, Rafinha y luego del Glasgow he cogido a el Jounussi, que bueno, lo conocía pero no sabía bien cómo escribía, lo tuve que mirar Vale, tenemos un jugador de el Atleti, el Leipzig y el Elche, vale Vale chicos, ahora he elegido de delantero centro a Peremilla porque me encanta del Elche de medio centro ofensivo del Leipzig a Dani Olmo y de central a José María Jiménez, del Atleti Vale, tenemos uno del Madrid, otro del Eintracht y otro del Atleti otra vez, bien Vale chicos, pues he elegido a Kevin Trapp de portero para no pillar a Courtois y no ser clásico luego he pillado a Lodi de lateral izquierdo, del Atleti y luego he pillado a Modric del Madrid de medio centro Vale, ahora tenemos que pillar Vale, como sobra un jugador, pues lo que haré será pillar al entrenador de uno de estos equipos Que bueno, ha tocado el Osasuna, el Red Bull Salzburgo Uy, esto, el Osasuna y el Red Bull Salzburgo lo voy a tener que mirar Y el Rayo, pues voy a pillar al entrenador, pues pillaré a Ando Niraola, claramente Vale chicos, he pillado, bueno, no hagáis nada de caso de arriba porque antes le volví a dar sin querer y pues ahora va a salir otra cosa Y bueno, pues ya digo, del Rayo pillé a Ando Niraola De los Osasuna pillé a Aridane, que no lo tuve que buscar porque ya lo conocía Y luego de lateral derecho del Red Bull Salzburgo, pues pillé a Rasmus Christensen Que además, recomendado para el FIFA porque vi que tenía mucho potencial Así que nada, espero que os haya encantado este vídeo